Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fue el primer organismo de ese país que calificó a César Emilio Ebralta, alias el abusador, como narcotraficante extranjero. Narcotraficante extranjero importante. Veamos la historia con Silvania Lima. Usted está siendo capturado por el delito narcotráfico y la jada de activo. La calificación de narcotraficante extranjero importante fue dada por las autoridades estadounidenses en el marco de la denominada Ley Kimpín. La información fue dada a conocer a mediados del pasado mes de agosto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En el documento se atribuyó a Peralta dirigir la organización Peralta de Tráfico de Drogas o Peralta DTO. Junto a César el abusador aparecen otros individuos como que le dieron apoyo en sus actividades ilícitas, así como entidades comerciales, incluidas varias discotecas. Se estableció que el sospechoso y su organización criminal han usado la violencia y la corrupción en la República Dominicana para traficar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa. Se mencionan además a Ramón Antonio del Rosario Puente, alias Toño Leña, y Kelvin Enrique Fernández Flaquer, alias Coto. Además están los clubes nocturnos VIP Room, Flow Gallery Lounge, Aqua Club y La Quora, los cuales fueron incautados por las autoridades dominicanas. Silvania Lima, CDN.